La Guardia Civil, en el marco de la Operación Tyson, coordinada por la Interpol, ha descubierto más de un millón y medio de toneladas de vertidos ilegales. En España han intervenido más de mil agentes que han realizado cerca de 400.000 inspecciones. Así se han esclarecido cinco delitos y se están investigando otros doce. En el marco de la Operación Tyson se han detenido dos buques que transportaban 6.600 toneladas de residuos metálicos que descargaban en puertos españoles vertiendo residuos al mar sin ninguna medida de seguridad. La Interpol señala el delito contra el medioambiente como uno de los que más crece a nivel internacional.